Hábleme de usted si quiere cortar la red, es difícil de creer cuentos del gran pez Realidad en escasez y de ella tengo sed, si mucho más de lo que crees Mucha nuez pero muy poquito ruido, sin código de barras me robé el sonido Vi juega con tus barras yo aquí por descuido, pero sin ese miedo a ser despedido Si, se cumple el pacto pues parafraseo el deseo, lo pinto afuera del marco, toco sin son feo Están en el charco fácil los leo, no se, suban al barco si no aguantan el mareo Vio su cara, están las dos tristes, como el día en que Iván se iba Pensé que era un chiste, parecía, pero yo no sabía Y su voz lo delató, no me mentía Vida, sobrevías, no sé si serán las mías Así seguía, cada que prendían la vela Soplo, soñando con tocar en cochela Y una parcela entera para Diana Adela Ahí que juegue Emilio, pero déjalo El coraje, suéltalo, tan solo inténtalo Si tú también llorabas, solo acéptalo Y si te preguntan, solo niégalo Todo, ahí que juegue Emilio, pero déjalo El coraje, suéltalo, tan solo inténtalo Si tú también llorabas, solo acéptalo Si, y si te preguntan tú, niégalo Todo, vida sobrevías, no sé si serán las mías Así seguía, cada que prendían la vela Soplo, soñando con tocar en cochela Y una parcela entera para Diana Adela Ahí que juegue Emilio, pero déjalo El coraje, suéltalo, tan solo inténtalo Si tú también llorabas, solo acéptalo Y si te preguntan tú, niégalo Todo, ajá Fuerza y fe TCR, el mic Hell's Kitchen